¿Han disfrutado en esta noche? ¿Les ha gustado? ¿Quieren otra? Antes de irnos con el perfecto un verdadero aplauso oiga, me quedé sin palabras, sinceramente estábamos desganillados aquí atrás igual que todos ustedes con el gran show que nos ha presentado don Henry Hernández y también su familia un aplauso muy especial el gran show aplauso muy especial también a quien lo acompaña, el mariachi internacional buenísimo así me gusta vamos a ver entonces ¿Cómo está la gente de Cartago? ¿Hasta qué hora le damos? ¿Hasta las 11? ¿Vamos con otra? ¿Quieren el carpe? ¿Quieren el carpe? Ok, bueno, vamos a seguir vamos a hablar con los secretarios ¡Vota! ¡Deja! ¡Suscríbete! ¡Vaó! 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 ¡Olé! Nosotros nos vamos a vivir con el mundo nuevo Yo creo que no vamos sin él, no voy a ser, no voy a vivir Yo siento que no podemos ser felices, no voy a vivir Yo creo que no podemos ser felices, no voy a vivir Yo creo que no podemos ser felices, no voy a vivir, no voy a vivir Si nos vengas, nos vamos a querer, con la vida, perfecto Si nos vemos, la hermosura sube Cuando viene del sol Y la hermosura sube Si nos vengas, no te doy Pero yo he cedido la fron, y ahí nos miramos ¡Sinocenten! 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 ¡Vamos, amigos! Todos los hermanos, cuando tenemos que destruir, tenemos que destruir. ¡Hay cuerpo! ¡Lo destruyemos! ¡La verdad que estoy muy agradecido! Muy agradecido a toda mi familia, el apoyo de nuestro hermano, del romano, el servicio que está allá, también, Para ella, pocos de aplauso, bienvenido, ¿de acuerdo? Para el mayor internacional, el signo. ¡Venga, santo, 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 santo!